¡No! ¡Ven a ir a la cuchilla! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ven a ir a la cuchilla! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Vete a esas para la cuchilla! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? Seguro. Bueno, funcionó bastante bien. Y el precio es solo $75,000. Si te gustan para probar, puedes verlo en Instagram de Wexgarts Jakarta. Y tú lo haces muy bien también porque tú te apoyas productos locales. Y tú te apoyas a UKM también. Bien, es hora de leer algunas comentarios de video deyeres. Video. Ada Victor Samuel. Dia nanya ada treatment tertentu untuk back pain. I recommend going to a professional. Especially kalau sakit di punggungnya itu udah lari ke kaki. That means there's some nerve damage going on. Kemudian ada Chandra Fadila. Ngap pas video bodybuilding sekalian kasih tips pakai alatnya biar lebih informatif dan efisien dalam penggunaannya. Cara pakai alat di tempat gym. First of all, kalau lo newbie dalam latihan bodybuilding, fokus utama lo adalah untuk belajar teknik yang bener. Gak usah terlalu pusingin sets dan repetisi beban yang harus lo pakai berapa. Just focus on getting the right technique. Just ask around. Tanya aja orang-orang di gym lo cara pakai alatnya gimana. 80% of the people are gonna be nice to you about it. Dan mereka akan kasih tahu, oh cara pakainya begini bro. Hope that helps. Dan sekian aja untuk video hari ini. Like, share, subscribe. And I will see you in the next video. Peace.